Bienvenidos un día más a The Last of Us parte 2 Continuamos, ayer hubo de todo O sea, de hecho volvió a aparecer Jess Jessie Apareció esa cinemática en la cual en los trailers Era Joel el que agarraba a Ellie Y le tapaba la boca Y pues claramente no era Joel, no, que Joel está muerto Era Jessie Tuvimos una escena de acción a lo Uncharted Brutal Y nada, estamos recordando dos años antes con Tommy No sé qué va a pasar No sé qué nos quieren enseñar Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está recordando Ellie Me olvidaría de mi propio cumpleaños si ella no me lo recordara Deberías pedirle perdón ya Pero sí Vale, ¿qué ocurre? Nada ¿Por qué? Noto cuando te pasa algo Estoy dándole vueltas a algo Avísame si quieres hablar de ello Vale A lo mejor Tommy le cuenta la verdad Y por eso tiene esa relación con Joel ¿Cuántos? Un puñado Dios ¿Quieres probarla? A Claudio Serrano, ¿eh? El de la voz de Dickon St. John Ya ni me acordaba que era él, tío ¿Ves esa señal? Arroja He intentado A la señal Que salgan de sus escondites Ya está El sonido los atrae Bueno, estamos de patrulla Acabemos con ellos Ya está Aún veo unos pocos más Voy LOL Esto es lo que nos pasó a nosotros, tío Que se ponía a la... Ya no queda más Suele haber más por aquí Si quieres seguir Vale ¿De dónde salen? A las hordas les gusta moverse por esta zona en invierno Siempre lo dejan atrás a unos pocos regalados ¿Siguen las mismas rutas cada año? Es como una migración o algo ¿De qué va eso? Bueno, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura Joder, yo qué sé Mira, en el cobertizo Parece que van hacia abajo ¿Por qué? Animal muerto Mira cerca de aquella camioneta Se están comiendo aquel ciervo Tendrán hambre ¿Dónde, tío? Ah, lo veo Hombre Me encantan los snipers ¿Alguien más? Tiene pinta de que queda alguien Ah, que el ciervo estaba ahí Buah Pues yo ni verlo, tío Quería recargar y como estaba apuntando hay disparos sin querer ¿Por qué no se están enseñando a jugar con el francotirador ahora? No olvides compensar la caída de bala Ya, es lo que intento, bro Ah, esa está demasiada Vale, a ver Vamos con este que está parado Tío Tío Bueno Hombre, es que este está muy lejos O sea, podemos matar enemigos Podemos matar enemigos a esta distancia luego en la historia O sea, quiero decir O esto solo va a pasar aquí Ya, tío Ya, tío, es que No sé medir muy bien En dónde están No es Menuda es la física, ¿eh? Es bueno matando Pero no en la cocina Parece que ya no veo más Ya, yo tampoco Vale Vámonos A ver si Joel ha vuelto Claro Pásamelo Muchas gracias Es lo que necesitaba Claro Las damos primero Yo no debería decir nada Joel se preocupa por ti No hay nada De lo que preocuparse Seguro que no Pero si no hablas con él Va a pensar que sí Si hablo con él Tienes que hacer algo más que decir hola Y adiós Vale Lo intentaré Eso es porque Eso es porque Eli duda De que Joel haya engañado Con el tema de luciérnagas Y la inmunidad Disparabais vosotros, ¿verdad? Había rezagados Eli ha probado mi mira ¿Y te gusta? Sí, está guay He visto que No has podido cambiarle las cuerdas No sabía que hacía falta Sí, bueno Te conseguiremos unas Hay una tienda de música Por ahí Seguro que hay cosas para guitarra Bueno Hace tiempo que nadie Revisa esa zona Yo montaré guardia ¿Qué te parece? Claro Esa es la señal Como los viejos tiempos, ¿no? Seguro que no quieres venir Venga Te está esperando Mira, aquí tiene Aquí aún no tiene el tattoo hecho, ¿eh? Lo tiene Por partes, tío Lo tiene Que le acaba de empezar solo ¿Has trabajado con algo? ¿Tomi y tú, fuera? Solo con los pocos que vimos desde el saliente ¿Y tú? Bueno Dos corredores en una casa Jesse me ha dicho que te desenvuelves bien en las patrullas grupales Te recomendó para las patrullas por parejas Aunque yo creo que aún eres un poco joven Tengo mejor puntería que casi todos ellos Y más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas Oye Si crees que estás preparada Confío en ti Vale Gracias Pero hazme el favor y comienza con las rutas cortas Ya sabes A ver qué tal te manejas Muy bien ¿Sabes esos cómics de Savage Starlight? ¿Qué tanto te gustan? Sí Tommy y yo encontramos algunos Cuando pasamos por aquí el colegio el otro día ¿Te han gustado? Bueno, a mí No me van mucho, la verdad La doctora Daniela Star Es muy... Es una salvaje Lo que le hace al Capitán Ryan en el duelo a muerte ¡Uh! Sí Quiero decir que se lo merecía, pero... Aunque la huida fue un buen giro de guión Muy gracioso Es que cómo se ve el juego, tío Buah No, el Shimmer está muerto ya El pobre Esto es el pasado, hace dos años Pero... Nos hemos comido una mina con él Hace ya unos episodios ¿Te empujo? No hace falta Ay... Que podamos pasar por aquí ¿Qué? Vaya Antes se podía nadar a través Vale, ¿y ahora qué? Si te ves capaz Podemos intentar atajar por el hotel Me veo capaz Vamos Vamos Vamos, Joel Mierda Tal vez haya algo ¿Tú crees que pasas por ahí? Puedo intentarlo Con cuidado Sí ¡Me he pasado! ¡Espera! Muy bien Uy, me da para fabricar cosas Eso es que se viene enemigo A ver, estaba claro que iban a haber enemigos O sea, te quiero decir ¿Sabes? En cuanto han dicho Vamos a atajar En cuanto han dicho Vamos a atajar por el hotel Ahí me ha venido el flashback Del hotel del primero ¿Sabes? Que ya veremos Esto no tiene igual Uff Eh, hola ¿Qué tal? ¿Impresionado? No Estás muy delgada Comes poco Digo, me deja pasar a mí Porque va a pasar Un infectado Pero Voy Este sitio Me da mal rollo Sí Creo que veo un camino Pero hay esporas Ponte la máscara ¿Debo hacerlo? No hay nadie ¿Y si nos cruzamos con alguien? Bueno Vale Vale, o sea Joel fue el que le enseñó A ponerse la máscara Para Ocultar Eh Su inmunidad Vale Tienes que tener cabeza Si dejas de ponerte la máscara En algún momento Si te olvidará Delante de alguien Que no debes Nunca me ha pasado No se lo has dicho A nadie nuevo ¿Verdad? A Jesse A Dina Claro que no Vale Bien ¿Habías estado aquí antes? No Hemos patrullado las calles Ahora me parece que fue un error Puede ser Hombre No tiene muy buena pinta Todo esto La verdad Porque esa parte Tiene esto Pero ¿Y esta qué tiene? ¿Qué tiene? Más balas Nos están dando de balas Que te cagas Tío Y eso Debo decir Que es Peligroso Muy probablemente Llevar el aquí agachado Lo que consigue hacer El hongo El corticeps Por aquí Aquí ya me sale la chudea Y hay enemigos Ven aquí Estamos de patrulla ¿No? Dale Vamos a por ellos A la derecha ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, qué haces, loco? Más infectados Salen del balcón Prepárate Buah Qué bestia todo Que la sueltes Voy, voy Puedo hacer menos Vale, vale Lo que he visto Que yo Él ha ido muy a full O sea En plan Ay, mía No puedo No pasa nada Me curo Que no vayas con tanta prisa Que está todo solucionado Joel Coño Me pones hasta nervioso Tío Buah, bro Buah, bro Qué cheto está el Joel Menudo cheto Por aquí hay más Ya Me están dando la delatún Joel Tío La puta Aspiración del arma ¿No vamos? Vamos Eh, más balas Parece interesante Yo te sigo No, no, no No, no ¡Ostia, un hinchado, tú! ¡Ostia, un hinchado! ¡No veo nada! ¡No tengo balas! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Cuidado que viene! ¡Me lo merezco! ¡Dios! ¡Pues pensaba que iba a morir, eh! ¿Poco? No sé ni dónde estoy Había botiquines en algún sitio, tío Pero bueno Doy por hecho Doy por hecho Que tampoco es Ultra importante, ¿no? Vale ¿Qué haces? ¿Y si hay dos hinchados ahí dentro? Todo irá bien No quedan esporas ¡Vaya pelea, eh! Los hinchados no abundan en esta zona Ya Jessy y Dina van a flipar un montón Cuando se enteren ¿Y qué pasa con esos dos? Están juntos, ¿no? Va por rachas ¿Por qué? He oído cómo habla Jessy de ti No, Jessy y yo Solo somos amigos Venga ya Tengo un sexto sentido Para estas cosas Pues aquí te ha fallado Sí Ya veremos Porque básicamente A Ellie Le gustan las chicas Lo de eso Espera sentado A Ellie le gustan las chicas, tío Es lo que hay Lo que es que Joel no lo sabe Bien, bien Recarga Porque vamos Menudas batallitas, eh ¿Qué hacemos? ¿Para arriba o qué? O por aquí ¿Crees que cabrás por aquí? Sí ¿Ves algo? Sí Vale ¡Helie! ¡Helie! Gracias Gracias. Oye, Joel. Son ellos. La pareja que escapó el año pasado. Tienes razón. Jackson es un sitio genial, pero nos cansamos de escuchar historias de gente que sufre por todas partes. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. Pero al poco de irnos nos topamos con una horda. Nos mordieron. Decidimos poner fin a nuestras vidas y no convertirnos. Decidles a nuestros seres queridos que lo sentimos. Adam y Sidney. Le disparé. No puedo quitarme la vida. Soy un puto cobarde. Adam. Dios. De haber sido inmunes. Bueno, vamos. Vamos a por Tommy y llevemos los cuerpos de vuelta, Jackson. Venga. Cuando me sacaste del hospital de los de Cierna Gas. Dijiste que había mucha gente como yo. No. Eso me dijeron. Hasta ahora no he visto a ningún otro inmune. ¿Y tú? Quizás lo oculten. Como tú. ¿Te lo crees? ¿Crees que debemos hacer esto ahora? Viajamos por todo el país para ir con los luciérnagas. ¿Tenía tantas preguntas que hacer? ¿Por qué me sacaste de ahí mientras seguía inconsciente? ¿Por qué? Porque les dejé hacer pruebas. Y al ver lo inútiles que eran, decidirnos de... ¿Cómo sabes que eran inútiles? Quizás si les hubieras dado más tiempo habrían encontrado algo. Ellie. No había ninguna cura. No hay nada que pudiera haberlos ayudado ni a ellos ni a nadie. Sé que te gustaría que fueran diferentes. Ojalá fueran diferentes. Pero no lo son. Tenemos que devolvérselos a sus familias. ¿O quieres discutir algo más? No. Bien. Vamos. Ya sabemos por qué estaba la relación. A ver, ya se sabía, ¿no? Yo ya me lo suponía que la relación estaba tan tensa. Todo lo que vimos, ¿no? Al principio el juego estaba tan tenso por ese... Porque Ellie... Duda de Joel, ¿no? Duda de que si de verdad hay más como ella... De todo, ¿no? No... ¿Y ese está groovy? Oye, yo lo haré ¿Por qué no se lo dijiste? No era el momento. Ya está. ¿Qué es esto? ¿Algo aprovechable? La verdad es que sí. ¿Abi? No. Esta chica, Nora, asignaron su unidad a este hospital para recopilar suministros y eso. ¿En este hospital? Sí. Oye, ¿vas a ir ahora? Sí, tenemos ventaja. Oye, al menos espera a que ya sí se recupere. Entonces podría ser tarde. Ellie. Sabemos dónde se encuentra. Y puede que Tommy también. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Genial. ¿Me ayudas con la puerta, por favor? Sí. Lo dejamos por aquí. Hoy episodio más normalito, ¿no? Que no sean de 50 minutos. Lo dejamos por aquí. Yo creo que es el momento clave porque ahora se vendrá lo que se vio en el último gameplay que enseñaron. Cuando hicieron el evento este en directo. Se va a ver la parte de la barca y tal. Así que yo creo que es mejor dejarlo aquí. Hemos tenido recuerdo que yo me esperaba que iba a ser mucho más corto y ha estado muy, 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 muy bien. Ya sabemos a ciencia cierta porque Ellie tenía tan mala relación con Joel en los últimos años, ¿no? Yo era algo que ya me figuraba. Yo creo que muchos de los que hemos jugado al juego o lo hemos visto nos podíamos figurar que había mala relación porque Ellie no confía. Al final del primer juego ya no confía, se lo hace jurar y dice, júramelo Joel. Pues que está claro, ¿no? No sabemos si sabe todo o si no lo sabe. Ya veremos porque yo creo que esto Tommy va a jugar un papel fundamental en la parte esa de la trama de Joel. Creo. Porque ya vimos al principio del juego que Tommy le decía guardaré el secreto con mi muerte, ¿no? O sea que no va a decir nada. Pero ya veremos, ya veremos. Mañana más. Se os está molando este The Last of Us parte 2. Dejaré un buen like. Suscribiros y nos apoyar la serie para que sigan habiendo series como esta. Y nos vemos mañana con Ellie.